¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo estáis? Yo soy Arta y bienvenidos a un nuevo vídeo. Como habéis visto por el título y por la miniatura, hoy vamos a intentar adivinar las estadísticas de cada persona que expectaremos en Fortnite. Básicamente me voy a meter en una partida totalmente random de solitario con mi skin de Star Wars, que por eso también llevo la camiseta. Simplemente nos vamos a dejar morir y después de morir, obviamente Fortnite nos pondrá a mirar a un jugador. Y nosotros vamos a intentar adivinar las estadísticas de cada persona. ¿Cuántas victorias tiene y cuánto K de Ration tiene? Para el que no lo sepa, la K de Ration significa el promedio de kills que te haces en una partida. Básicamente si tú te haces 5 partidas y en las 5 te has hecho 5 kills, pues tu K de Ration es de 5. Y os reto también a vosotros chicos, que siempre hago yo solamente los retos de adivinar las cosas, pero vosotros no lo hacéis. Así que os reto a vosotros también a adivinar las victorias y el K de Ration de cada persona. No olvidéis de poner el código ARTA en la tienda de Fortnite, que de verdad es súper gratis. Código ARTA y tendréis las mejores estadísticas de Fortnite. Vamos a irnos a una partida en solitario y espero que tengamos muchísima suerte. 3, 2, 1, let's go. Algunos centímetros más tarde. Unos momentos después. Uh, nos acaba de entrar en partida chicos. Ahora se va a venir lo interesante. Sinceramente estoy un poquito nervioso, porque no sé si voy a acertar las estadísticas de cada jugador. Pero seguro que alguno de vosotros viendo el vídeo entero, seguro que alguien adivina todas las estadísticas. Vale gente, simplemente vamos a ir a la primera ciudad que es Pantano Pegajoso. Mirad chavales, caemos en este cofre. Amigo, bro, una skin de Star Wars, yo te quiero ver a ti. A ver, a ver, ojo. No, lo va a matar a pico. No, 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 lo mata, lo mata, lo mata. Vale, perfecto. Lleva dos kills este pavo. No sé lo que ha pasado aquí, pero la clave es que estoy expectando a esta persona. Yo creo que tiene unas 350 victorias y una K de Ration de 1,5. Ojo, ojo. Vale, sí, sí, sí que es bueno, la verdad. Vale, vale. Vale, lo acaban de matar. Y no chicos, nos habíamos equivocado. Esta persona tenía 206 victorias y una K de Ration de 1. O sea, ahora vais pillando la dinámica de este juego, ¿no? Yo digo que esta persona tiene 150 victorias y un K de Ration de 0,8. ¿Vosotros qué pensáis? Vale, ahí está, ahí está el pavo. Para usarlo, 100 en la cabeza, madre mía. Tiene otro enemigo, es una chica zombie 79. Otra kill, otra kill para este pavo. Pero yo había dicho que no tenía absolutamente ninguna victoria si está reventando a todo el mundo aquí. ¿Acaba de pescar con un arpón? No fastidies que se pueda hacer eso. Sí, 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 mira, mira, mira. Vaya pez de saco le acaba de dar. Y otro pez de estos. Nada, chavales, creo que este es el jugador más listo que hemos visto en toda la historia. Pero mira las cosas que pezca. Que pezca. Nada, chavales, este, este jugador es totalmente un dios. Barros, no parece nada malo. Sinceramente creo que me he equivocado con este. Parece más pro del que he dicho yo. El otro tampoco es malo. El otro tampoco es malo. Oh, lo están, lo ha reventado, lo ha reventado al otro, lo ha reventado. Totalmente. Totalmente lo ha reventado. Este pavo es buenísimo. Vamos a ver las estadísticas del otro pavo. Porque sinceramente pienso que me he equivocado. Madre mía, esta persona que era super otaku. Tenía 279 victorias y un K de ratio de 1,22. Ha matado a 13.000 personas el otaku. Estas estadísticas es del anterior jugador, el que pescaba todo el rato. Esta persona es complicada porque acaba de matar a un super otaku. Pero esta persona tampoco parece nada mala. Es que no sé, ponerle muchas victorias o ponerle normalitas. Bueno, vamos a ponerle 168 victorias y un K de ratio de 1,6. Espero acertar con este porque no había acertado en ninguno de los otros casos. Y creo que ahí tiene un enemigo. ¿Asegura, asegura? Ahí está. Buah, es que el otro tampoco parece nada malo. El otro no es nada malo, chavales. Vale, perfecto, le da una, ¿vale? Es bueno, este pavo es bastante bueno. 32 más. Y el otro también le da 30 y pico. Lo va a rosear, lo va a rosear. Es un hombre valiente. ¿Le edita? Vale, lo mata. Qué buena. Es que este pavo sí que es bastante bueno. Mucha gente diría que este pavo tiene más victorias. Yo me voy a quedar con mis 168. Quedan 10 personas si le da una bala al que está rotando. Tiene agente debajo y lo sabe. Va a ir a por él, no me lo creo. Este pavo es un otaku. Lo ve. Lo tiene, lo tiene, lo tiene. Lo tiene, lo tiene. ¡Pum! 16. V3, 27. Se ha suicidado al otro. Se ha suicidado. No me lo quiero. Le he pegado un snipazo. Qué final de partida tan épico. Qué final de partido tan tenso. Chavales, se viene batalla de construcciones. No me lo creo. Le viene la zona, chavales. Está súper jodido. Puede palmarla, eh, chicos. Puede palmarla. Es que el otro tiene una pinta de otaku increíble, tío. No te creo. Le sube, le sube, le sube, le sube, chavales. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado que aquí puede morir uno de los dos. No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo. No, 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 no. Se ha salvado, vale. Se baja. ¿Dónde está el otro? El otro está arriba y se cae el otro. Se ha caído, no me lo creo. Este pavo ha sobrevivido por los pelos. Literalmente, le dan un disparo y muere. Y le baila, y le baila. Es que es un cabrona. Este tío hay que admitir que es bastante bueno. Pero yo creo que el 1,6 de cada ratio ni las 168 victorias las tiene 100%. Número uno, me está diciendo que va a ganar. No me lo creo. Este pavo es el indicador, chavales. Le quedan cinco personas. Esto va a ser muy tenso. Y quiero ver las estadísticas de esta persona ya. De verdad, tengo muchísima curiosidad si he acertado con sus estadísticas. ¿Puede ser más bueno o más malo? No me lo creo. ¿Eso es una persona? No me lo creo que sea una persona. De medio de 90, este personaje es muy otaku. No puede ser. Es que lo está violando. Madre mía, qué bueno eres, amigo. Es que ahora miraremos sus victorias y tendrá 12.000. Y tendrá 24 de cada ratio. Me está diciendo que va a ganar la partida. Es que lo tiene tan claro que la va a ganar. Jugada maestra, jugada maestra, chicos. Qué buena. Es que es muy bueno este pavo. No sé cuántas kills lleva, pero parece que lleva como 10 o algo así. Porque literalmente este pavo ha matado a toda la lobby. Mata ya, mata ya. Mata ya a Otaku. Le tira cohetazo. Le tira cohetazo. Mátalo, mátalo, mátalo. Ay, ay, ay. Le tira desde el otro lado. Vale, vale. Se lo lleva, se lo lleva. Es que es el mejor del mundo. ¿Qué pasa? Creo que ahora mismo tiene 11 malditas kills este chaval. Ojo. Tiene que salir ese pavo de ahí. Vamos, vamos, vamos. Dale, dale, dale. Tú puedes. Vale, 36. Es bueno, es muy bueno este pavo. Es muy bueno. Ay, no, 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 no puede ser. El otro es malísimo. Se lo lleva 12 kills que lleva. Una persona en la partida. Le meter 36 es muy bueno, chicos. No me lo creo. Otra vez está mandándome el maldito emoticono que va a ganar. ¿De verdad lo tiene tan asimilado? Le deleteo desde arriba. Este pavo parece que sabe lo que hace. No puede ser, se cae. Ahora mismo lo está deleteando con el subfusil. Vale, vale. Está súper... No tiene materiales. El otro no lo sé. Sí, sí, sí que tiene. Le va a meter un vaso a cazo. 13 kills win de este maldito pavo. Es súper otaku. Lo único que quiero es buscar las estadísticas de este pavo. No me lo creo. No me lo creo. Las había adivinado. Había dicho 168 victorias y tiene 171. 168 victorias y un K de Ration de 1,6. Y había dicho 1,6 de K de Ration y tiene 1,7. No me lo creo que me ha dicho otaku. O sea, para que sepáis, este pavo se ha hecho 13 kills win en una partida normal. Y encima nos ha estado vacilando todo el rato. Este mundo cada vez se va a la mierda. Me voy despiendo por aquí. Espero que os haya encantado el vídeo. No olvidéis utilizar el código ARTA para cualquier compra en vuestra tienda de Fortnite. De verdad, me apoyáis un montonazo. Espero que os haya encantado el vídeo. He sido ARTA, como ya lo he dicho. Adiós. ¡Mua! ¡Suscríbete al canal!